Era el centro escolar Los Naranjos quienes recibían la antorcha centroamericana por la paz, la unidad y la esperanza, representando el municipio de Apopa, que luego se realizaría un recorrido sobre la carretera troncal del norte, finalizando con el centro escolar Los Periquitos, quienes entregarían al alcalde en funciones Santiago Celaya. Nos complace recibir con todos los jóvenes estudiantes y con el pueblo apopense esta antorcha centroamericana de la paz, la unidad y la esperanza que simboliza el esfuerzo que hace la municipalidad para lograr construir una sociedad en paz, progreso y libertad por medio de estos valores cívicos. Bueno, yo me siento orgulloso de recibir la antorcha representando al municipio de Apopa, en especial a mi centro escolar. Entre baile y música de las bandas representantes por su respectiva institución, le daban la bienvenida a este recorrido, en donde autoridades policiales y de socorro estuvieron presentes. La decisión va a nosotros como institución, le damos una escolta a la antorcha, dos, seguridad a los jóvenes que vienen, por cualquier lesión que pueda suceder en el camino, e hidratando a cada uno de los participantes que vienen en el recorrido de la antorcha. Alrededor de 20 centros escolares han participado en el paso de la antorcha por el municipio de Apopa, que posteriormente se desplaza a Nejapa y Guazapa. Con imágenes de Freddy Chanta, para Norte de Noticias, Estefania Enríquez.